Creo que te van a dar comida de manera excesiva, pero sí se puede manejar. Claro. Mira, por ejemplo, el grupo Fuerzas Vivas de Duarte ha entregado más de 9.000 raciones. O sea, no es solamente el gobierno que está dando raciones de... Sí, o sea, no solamente el gobierno. Entonces, creo que ese tipo de denuncias tenemos que manejarla y ser más conscientes que aparte del gobierno, el sector privado está también colaborando y llevando ayuda. Los comedores económicos, el plan social, a esta Fuerza Viva. Diomar y la Mala. Diomar y la Mala no sale de aquí, de Macorís, entregando ayuda a ella, a Amistón La Paz. El mismo Jason de Jesús. Mira, ahí están las integraciones, señor director, de Fuerza Viva. Más de 9.000 kits de comida se han entregado a familias, centros de salud y también a comunitarios. La misma Diomar y la Mala, que le hicimos en una entrevista, está dando muchísima ayuda en muchísimos sectores. El mismo Jason de Jesús, que aunque lo hace... Y todos sus políticos, porque indiscutiblemente estamos en campaña de una manera distinta. Por ejemplo, mira, Jason de Jesús está tirado a la calle políticamente. Luis Camilo. El mismo elemento Camilo que la Fundación Camilo, que eso es política. Pero independientemente política o no, están dando ayuda a muchísimos sectores. Entonces, el sector que no le llega ayuda, le hago un llamado. Atención, presidente de juntas de vecinos. Atención, familia directa. Hay muchísimas vías. Llámeme a mí, mándame un mensaje. Yo le voy a decir a todas esas personas e instituciones que están dando ayuda, que le lleven su ayuda. Porque cuando viene a ver, usted está cogiendo por un lado y quiere coger por otro. Porque tampoco no somos pendejos. Hay gente que se pasa de tigre. No digo que es el caso de ese señor que habló. Pero sé de gente que coge una fundita por un lado y coge también fundita por otro. No. Esto es para que le llegue a todo el mundo y a los más necesitados. A los más necesitados que le tiene que llegar. Así que las iglesias, ahí está el padre Moncho y otros padres y párrocos, están también, y dirigentes de juntas de vecinos, están organizando y se le están entregando a ellos para que le llegue a diferentes sectores y a la gente popular. Si usted no lo ha llegado, vaya a Fuerzas Vivas de Duarte. Llámeme si usted quiere, que yo le doy el teléfono de Omar y la Mala, o de Jason de Jesús, o de Luis Neto Camilo, para que le lleven ayuda a esa junta de vecinos y usted le ayude a distribuirla. Así de simple. Así de simple. Mira, Roberto, en ese mismo tenor político, para no salirnos de esa área, quiero compartir lo siguiente con ustedes. Sabemos que en los últimos años se ha implementado aquí en el país, se ha querido, ¿no? La cultura del debate, debate político, con los candidatos a ciertos puestos electivos, expongan sus ideas, cómo resolverían las problemáticas sociales que nos abundan. Específicamente la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel, son quienes se encargan de organizar el mismo. Voy a pedir que pongan la imagen número 12, porque a razón de que estamos en campaña política presidencial, porque no es que no se esté en campaña, sino que las estrategias a partir del 17 de marzo, que fue cuando oficialmente el presidente de la República, Danilo Medina, anunció la cuarentena, han cambiado radicalmente. Vemos un Gonzalo Castillo que está utilizando su empresa, haciendo incluso acciones que le corresponden al Estado, buscando dominicanos varados en otro país. Está también dando kits de pruebas rápidas, inició aportando 20 millones de su campaña, él también ha dado fundas de comida y muchísimas cosas. Vemos el caso de Luisa Binader, que también a razón de los 20 millones de Gonzalo, dijo que iba a donar cantidad de pruebas rápidas, unas 28 mil y algo pruebas rápidas. Vemos que instaló el hospital. Que no llegaron. Han llegado la de Luisa Binader, esas pruebas rápidas. No han llegado. Es verdad. Yo no he visto quién la recibió, la prueba rápida. Si llegaron, atención a los dirigentes aquí del PRM, atención Franklin Romero, atención Canela, atención el alcalde Siquió, la prueba de Luisa Binader, que nos la hagan llegar porque no se están haciendo pruebas rápidas, porque no hay aquí en San Francisco. Aquí mandaron dos mil pruebas rápidas que el Ministerio de Salud Pública y ya se terminaron. Nosotros estuvimos hablando con Barrio Di Sánchez, quien es la directora provincial de salud y aquí no ha llegado. Aquí no ha llegado la prueba rápida. O sea que si tienen pruebas rápidas, que la manden para acá. Mira, en el caso de Gonzalo, él ha dicho que él pone como donador directamente a Elidosa, que es su empresa de aviación, y pone a su hijo como promotor de las mismas. En el caso de Luisa Binader, dice que no se está politizando el asunto. El punto de todo esto es que se ha creado muchísima controversia en torno a una contrapublicidad, precisamente, que puede causar efectos negativos, por ejemplo, los famosos memes, las dudas sobre si realmente están llegando esas ayudas, como el caso del avión que Gonzalo mandó a China y todo eso. El punto es que se está diciendo que se vaya a un debate presidencial con los tres protagonistas de ese renglón, que son Gonzalo Castillo por el PLD, Luisa Binader por el PRM y Lionel Fernández por la Fuerza del Pueblo, para que ellos con mayor relevancia hablen el contexto de la pandemia y de la crisis socioeconómica que nos habita y que nos va a esperar hacia un futuro. Realmente estamos en la era de la información. La gente ya, el modo de hacer política cambió y ahora la creatividad de cómo se va a llegar a las masas es lo que está aperturando. Cada quien está luchando por demostrando quién da más. Vemos, por ejemplo, cómo en la televisión de manera sutil se ataca lo que hace el opositorio y precisamente eso es estrategia política. Yo estoy súper a favor, siempre he estado a favor de los debates, de hablar con ideas, con acciones, de cómo se va a hacer, porque precisamente esa es la nueva política. Eso debería ser yo incluso que esté una ley, que se haga debate, Roberto, para mí. Una obligación como en Estados Unidos y todo eso. Estás en mute. Te decía que Gonzalo Castillo realmente no vaya a debate. Ahora, ahora, yo, Roberto Neris, que lo practico, yo soy más de acción que de teoría. ¿Sabes? Porque a veces tú tienes un discurso bonito, pero no tienes una acción. Fíjate lo que tú dices. Luis Abinader le cayó atrás a quién? Fue a Gonzalo. Luis Abinader fue el primero que se...